Bueno, hola mis amigos de YouTube Hoy vamos a hacer un tiro Viste los que les gustan a los De los yanquis Vamos a ver si lo podemos Hacer Tenemos un problema Aquí hay una serie que se llama Mitoso realidad Bueno, que tienen a un tal Buster Bueno, nosotros tenemos a Chango, mirá El pobre Cristiano No tiene culo Está peor que yo, no? No tiene culo, pero Está mirando una verdadera mira telescópica Con el de arriba Es una mira telescópica en serio Que se me rompió con un fusil Ahí está el ojo del Chango A lo largo de acá, veá, pócalo acá Sí, se ve Bueno, levantá tu cachito El arma de él Mirála El arma de él es de termofusión Es un arma extraña, no? No sé qué tira Pero, este El loco me va a apuntar a mí Yo voy a poner esto atrás Para que la bala se quede ahí Este Vamos a intentarlo de allá Se tiene que ver Si justo me tapó esa rama Así que no se ve Ve que se tiene la La óptica Es roja Vamos a tirar con una bala plana A 100 metros Allá está el auto, mirá Mostrá el auto Allá está el auto Este Tengo un problema Que podemos tener Este se llama el huevón No, el otro es Buster Este es el huevón No No sé si lo vamos a lograr En el sentido de que Como está rota la mira adentro Tiene las ópticas Las dos ópticas Pero tengo un problema Que tenemos la mira del huevón Así Y yo voy a estar tirando de allá ¿Qué problema puedo tener? Es que este esté así O así Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Puede entrar por el Por la óptica esa Pero, ¿qué puede pasar? Que si está cruzado La bala salga por un costado de la mira Para abajo o para arriba Depende de la posición que esté El caño este de termocusión Que tiene acá el huevón Así que bueno Nos vamos a ir caminando hasta allá Obviamente no es para tirar un No es para tirar un tiro De 100 metros tan fino Caminando Pero bueno, lo vamos a hacer Este O lo vamos a intentar por lo menos Espero que salga Porque no tengo muchas oportunidades Si sale el tiro para un lateral O sale cruzado Como dije Va a romper la mira Mil pedazos Puede entrar por el Por el vidrio Por la óptica Pero también puede salir para arriba O para abajo O para los costados Como yo no puedo mirar allá Si sería un fraco tirador de verdad ese Que estaría apuntando a mi mira Entonces estaríamos los dos en centro Pero como el huevo Está armado ahí No es de verdad Sino que es para reír un rato Este Él no sé cómo me está apuntando a mí No sé cómo estoy yo con respecto a él Así que Lo voy a intentar Si sale Y si no sale Bueno Algún día tendremos otra mina Para volver a hacer Ya se me oscureció todo allá Mirá Mirá un poquito acá No trae El tiene acá Esta va la plana Que la vende ahí Es 30-30 Le puso el 30-30 El rifle Yo ya le dije Una película Lo uso para los chanchos Porque esto es como si le pego Un escaño a 100 km por hora Quieren saber la marca Es XW24-32 Más P Más U Más T Más O Después Ustedes junten todas las letras Este Este video es Argentino Yo sé que muchos Le van a poner no me gusta Porque Acá no estamos diciendo Ok Y es Fokersenba Beach Your body is wonderful No, no, no Acá estamos en Argentina Hermano Y esto es argentino No estoy tirado en el piso No tengo un bipode Un tripo De un cuatripode Que al final parece una carga De Movistar Cuando van a tirar Estos pelotudos No Esto es así sencillo Voy a apoyar el rifle Acá arriba del techo Y lo vamos a intentar Ya le digo Si sale por un lateral O para arriba De Entre por la mira Y sale por una parte Del lateral O la parte de arriba No lo puedo calcular Porque No veo de allá Esa mira No lo puedo ver No estoy en la misma línea Del caño este O sea Si sería un francotirador Que me está tirando Estamos los dos coincidiendo Con las miras Y los dos coincidiendo Con los caños Pero Acá Tiene un caño De De termofusión Así que Yo no sé Si Si la mira está Perfectamente alineada Al fusil mío Vamos a cargar esta vara Acá Y el apoyo es el techo Nada más Después de la caminata Esto cuesta Pero bueno Vamos a intentarlo Espera que usted irá Avísame Ahí va Ahí Vamos a ver Vamos a ver Que pasó chicos Ya está acá Vamos Porque no 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 hay nada de truco acá No No me gustan las mentiras Además que tampoco Voy a avanzar Además que tampoco Nosotros Somos camarógrafos No No tenemos tampoco Una cámara Mirá la picha que tengo No No tenemos Una cámara Como para ponerla Hacia el metro Tenemos esta Y de pedo Pero bueno Montelio Pachi El amigo de Pachi Que nunca me sale el nombre Este Y todos mis amigos Que me conocen Se deben estar cagando De risa Bueno Esto se lo dedico A todos los amigos Que tengo En Youtube Y a los que ponen No me gusta No me interesa Si yo tengo un montón De amigos El no me gusta Para mi significa O Que sos un boludo Y tal vez Esta estupidez No la podés hacer O Sos un envidioso O sos una mala persona Porque Esto no lo hacemos Como los yanquis Le tiraron un piso Y Ponernos una flor En el culo Viste Este Una visera Con el costado Como los caballos No Acá es todo sencillo Y simple Un techo Un trapo de mierda Una bala recargada Una bala recargada Una punta plana Que te dicen así El metro se cae Mentira Dejen de mentir a la gente No le mientan más a la gente Vamos a ver Que carajo pasó acá Nadie No hay nadie Nadie se escondió Acá está la mira Verá Ahí está el tiro en el vidrio Verá Rompió la mira No pasó por adentro No No pasó por adentro Porque estábamos Estábamos desalineados Con lo que le dije Al principio Pero fíjate El huevón Igual cagó fuego Porque se la puso En medio de la frente Así que bueno Hicimos un tiro De película No sé Que pasó por adentro De la mira Porque bueno Como le dije No estamos alineados A los 100 metros Caño a caño Pero igualmente El huevón Lo mató Quedó tirado Quedó hecho bosta En el piso Este no se para más Así que bueno Lo hicimos Aló cauchito Bien argentino Eh Sin yardas Sin grain En metros Y en pólvora En gramos Tampoco hacemos Selfie Porque eso es una palabra Yankee Que a mí me da mucho asco En tal caso Me auto saco Una foto O me fotografío A mí mismo No me gustan Las palabras Yankee No me gustan Los británicos Ni los yankees Y esto se lo dedico A los Héroes de Malvinas Que El pensar de la manera Que yo pienso Es un respeto Para todos los compañeros El que habla en inglés O el que se pone una banderita O una camiseta británica O yankee A mí Me rompó una Un saludo para toda España Porque yo soy descendiente De españoles Castilla la Vieja Era la casa Donde vivía mi padre Este Y palma de la Mallorca La de mis abuelos Y mis sobrinos Están repartidos Por toda España Así que Este tireo Simple y sencillo Se los dedico A todos Mis primos de España Y a todos los españoles Que bueno Son la madre patria nuestra Y gracias a Dios Tenemos Esta bandera argentina Y son Este Los españoles Los que nos colonizaron No fueron los ingleses Así que Un saludo para todos Mis amigos de Youtube Y para todos los españoles Gracias 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 por ver el video.